cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno los invito a que cuando termine este programa vayan a ver el nuevo canal el cuela de la nueva revolución sb ahí he colocado este vídeo que es acerca de cómo quedó la pulsería la primera pulsería futuro aquí en suecia así que ahí se la dejo va a ver usted todo el procedimiento como la convertimos en una pulsería así que espero que usted lo vaya a ver y el vídeo lo va a encontrar en el final del recuadro para que le dé clic y lo vaya a ver mientras tanto usted se recordará de estas imágenes en donde el alcalde hilo pango se robaba todos los alimentos que daba el gobierno y lo peor de todo sabe que es que no lo repartía se los quedaba y lo que hacía es que los pasaba una bolsita ahora bien esa bolsita decía bote por arena bote es que en serio estos cabrones son tan sinvergüenzas pero bien le llegó la hora a estos porque aquí lo tenemos en una imagen vea usted aquí lo tiene mire este día dice rogelio riva hemos capturado adán de jesús perdomo alcalde de hilo pango por el partido alianza republicana nacionalista a quien se le atribuye el delito de especulado en perjuicio de la administración pública así que ahí lo tiene usted ya ha sido capturado mire y después salió diciendo que no y que esto era una persecución política como hace una persecución política 7 cabrón se había robado los alimentos pero ahora escuchemos las declaraciones que da rodrigo rogelio rivas escuchemos ya que están nuestros amigos de la prensa aquí que hace unos minutos capturamos al alcalde de hilopango por el partido arena adán de jesús perdón por el delito de especulado y cuya orden administrativa fue girada por la fiscalía general de la república y ahora lo ponemos a disposición del sistema judicial de este país bueno ahí tiene usted la imagen del alcalde de arena ahora la pregunta es y ahora que van a pedir perdón otra vez y ya nos olvidamos o cómo es la cosa pnc mediante la orden administrativa procedimos a la captura del alcalde de hilopango y ahí lo ven en la foto mañana vuelven a pedir perdón y ya no pasa nada bueno ahí lo tienen ustedes mire ahí tiene usted al alcalde de hilopango ahora usted se pregunta y ahora que van a hacer los del partido arena van a decir que esto es otra persecución política porque les cuento que son tan sinvergüenzas que es que se lo dicen y lo salen gritando y dicen que es un preso político como el del tal césar así que bueno familia arena se derrumba entre más perdón pide más delincuentes le van saliendo le recuerdo que este alcalde es el que se robaba los alimentos del gobierno y posteriormente los pasaba a una bolsita pidiendo el voto porque él iba para una reelección así que aquí les dejo este programa bien por el gobierno bien aunque yo sé que le dolió a raúl melara pero tenía que hacerlo porque él es parte de sus compas así que aquí le dejamos este programa y recuerde que lo invito a ver el vídeo de la pupusería que transformamos usted sólo tiene que darle clic cuando le aparezca este vídeo y lo va a ver directamente qué opina usted qué está pasando con los alcaldes del partido corrupto de arena se soltaron pero mire es que hay que ser muy enfermo para aparte de robar los alimentos pasarlos a una bolsita y descaradamente ir a pedir el voto se imagina a usted así que ahí está lo capturaron por andarse robando los frijoles así que bien me encanta pero ojalá él sólo es un gato ojalá un día caiga cristiani ojalá un día los grandes saqueadores de estos países de nuestro país devuelvan lo robado ojalá pero sólo lo vamos a lograr con que usted le dé más votos a a la alianza de nuevas ideas y gana sólo así en tus manos está el futuro de que esta imagen se replique pero viendo a cristiani viendo a muchos más que aún no han devuelto los robados